Hola queridos míos, a ver, os comento, vale, la feed de YouTube está yendo algo así como súper mal, vale Y si no queréis perderos ningún vídeo, tenéis que darle al botón de suscribirse Si no estáis suscritos, darle a la campana y activar las notificaciones del canal Para no perderos los vídeos, así que, hacedlo Lo he visto por ahí arriba antes Mira, aquí está el tío rojo ¡Cagón! ¿Eras tú? ¡Era yo! Venga, adiós cojín, hola Elias Hola, no he entendido nada de la intro, si le haces otra vez mejor, compañero Eh, venga, vale ¡Hola! ¡Hasta la misma aquí White Thunder en otro juego! Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo para el canal Estamos en un nuevo vídeo de Minecraft Estamos acompañados del tito Elias, que estaba aquí esperándome porque es muy majo y tiene mucha paciencia Hola Elias ¿Qué pasa, compañero? Estábamos escuchando el mejor freestyle, meh Sí, freestyle, la botella con los callos Eh, yo no sé rapear, ¿te lo dijo alguna vez? Sí, sabes, acabas de rapear A ver, no sé rapear, pero lo que sí que sé es contar Y puedo contar con la ley de la gente Porque... Porque es reto de... Porque YouTube va en la mierda Porque YouTube es una mierda En la caca Chicos y chicas, este vídeo va a tener un reto de likes Por favor, a ver si conseguimos superar de cada vista un like, ¿vale? Hace mucho tiempo que no os desafío a poner cada visita un like, ¿vale? Y hoy, ahora, os quiero desafiar Intentadlo Intentad que cada visita de este vídeo sea un like Todos los que lo veáis, que escuchéis mi voz Dejéis vuestro like ahora mismo, gente Por el amor de Jesus, ¿de acuerdo? Venga Vale, a ver, es uno que va con una sudadera, chaleco No sé lo que es exactamente, con capucha Y es blanco y azul oscuro ¿De acuerdo? O sea, que si el chaleco... Viene el chaleco Slovakia El chaleco... ¿Y quién es el asesino entonces? Uno que lleva chaleco blanco y azul, ¿no? Eh, bueno, es que no sé lo que es exactamente Parece que tenga una bufanda o así ¿En la boca? ¿Tapando una media boca? Sí, sí ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Mierda! Cuida, cuida Te está intentando dar, pero es muy malo Vete, 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 corre, corre, corre Corre, corre, corre Vale Me finte de... Me finte de... Se han interpuesto un Steve y otro Han dado la vida por ti Está subiendo, ¿eh? ¿Dónde hay uno de oro? Lo van a matar Ya, pero... Ya está Pero, pues nada, tío ¿Por qué nunca me toca ser el mardero? Ser algo guay, tío Porque tú ya eres guay de por sí, Nacho ¿Soy guay? Sí ¿Y sabes por qué soy guay? Porque... ¡Vengo de Paraguay! ¡Oh! ¡Madre mía, chau! ¡Madre mía, campeón de la Red Bull Battle! ¡Ay, Dios mío, tío! No puedo controlarme Es que se me va el poder por la boca, tío Sí, sí, sí ¿Ese beef que estás lanzando? Dios, no lo sé, tío Es que estoy iluminadísimo, tío Oye Yo soy iluminante también O sea, iluminado Eh... Me ha dado cuenta de una cosa de mis vídeos, ¿eh, Díaz? ¿El qué? ¿Que son los mejores? Te das cuenta de que mis vídeos son los mejores En los que siempre... ¿Sabes por qué desvario tanto los vídeos? ¿O intento desvariar? Porque quiero ser yo mismo, tío Porque me gusta que quede gracioso, natural Literalmente Natural Lo que pensamos lo decimos ¿Por qué? Porque podemos Porque somos humanos Y porque los humanos Pues pues hablamos ¡Humanos unidos jamás serán vencidos! ¿Cómo que no? Creo que no ¿Ah, no? ¡Elías! ¡Lo tienes detrás! ¡Elías! ¡Viene a por mí! ¿Es uno rojo? ¿Es ese? Sí, lo he visto Vale Rojo y con una cosa verde en la espalda, ¿no? Ay, mi madre Sí, sí, es un rojo ¡Ay, mi madre el bicho, José Francisco! Vamos, vamos por aquí juntos ¡Ay, Dios mío, Elías! Tú no te separes de mi culito, ¿vale? ¡Hostia, que viene! ¡Dori, buscando a Dori! ¿Qué haces? Perdón No pidas perdón No pidas perdón Y cambia Y cambia ¡Ah! Me mataron Sí, por no saber cambiar a tiempo ¡Ay, ay, que viene! ¡Ay, ay, ay! Vale, tengo siete de oro, Elías Pues nada La chica cerdita me lo roba, ¿no? ¿Es una cerdita? No, es Spider-Man ¡Spider-Girl! ¡Spider-Girl! ¡Ay, Dios mío! Tengo siete Neto, tres más de oro, por favor ¡Tienes siete! Bueno, me he caído ¿Tienes siete? Pues que, venga, dilo ¡Dilo! No, no ¿Dilo? No Qué poco valiente eres Hay niños viendo el vídeo Ya, lo sé Te quito el oro Como mucho se puede decir Mierda Ese es lo más No, pito, pito, pito O caca Caca, caca está bien ¿A qué le mato? Ya, pero como insulto Lo más grande Se puede decir mierda, ¿vale? ¿Por qué siempre que quiero matar a alguien Le matan antes? ¿Por qué no me dejan hacer un vídeo A proper video, compañero? Ah, por cierto, Elías ¿Qué te parece que hablemos en este vídeo Sobre el funcionamiento de YouTube? Lo bien que está yendo YouTube hoy O sea, hoy en general Bueno, hoy justamente ha recibido un premio Al mejor funcionamiento de páginas web del mundo Sí, de hecho A ver, chicos y chicas Vale, yo hay una cosa que quiero comentar Ya os habéis dado cuenta De que de vez en cuando subo un vídeo Diciendo que subí más vídeos O sea, es triste Realmente es triste Que tengamos que hacer los youtubers El trabajo de la propia plataforma Y es que me explico, ¿vale? Como sabréis YouTube no envía los vídeos a la feed generalmente Y de hecho hay un problema Y es que la gente ni siquiera podía acceder Al apartado de suscripciones Desde su teléfono, ¿vale? Instagram se fue también de parra con YouTube Y se le pegó un poco Y se cayó también A la vez dijeron Uf, uy, que me... Uf, uy, que me caigo Uy, el alcohol caíme Perdón Ay, que me tropiecho Bueno, pues resulta que Además es que eso no funciona Han cambiado una cosa De la famosa campanita ¿Vale? ¿Lo acuerdas de la campanita, verdad? Ah, sí Ahora la campanita Ha vuelto en forma de chapa Sí, ha vuelto... ¿Qué? ¿Quién es? La chapa, la chapa, la chapa Tienes que darle tres puñeteras veces ¿Vale? Tienes que darle tres veces Desde tu móvil Y tienes que activar La opción que pone Activar todas las notificaciones Porque... Si no, solo te avisa de algunas Y de algunas es ninguna Me cago en... ¡Es la tía rubia con gorra! Vale, ven ¿Por qué? ¿Has matado a mi Uke? 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 Esa es esa ya Mátale, por favor Ven aquí, ven aquí, ven aquí Dale, dale, ya, dale Ya está muy... Menos mal Ahí estamos Qué buena, Elias Qué bueno eres Matas a mi Uke Venga, tira, hombre Chica gamer Así que a ver, gente Yo os pediría que, por favor Vayáis al móvil, ¿de acuerdo? Y al canal Vayáis tres veces A la puñetera campanita Y os censuráseis De que le dais a activar Todas las notificaciones Todas, o sea, todas Puede casi Sí que os avise de todas Sí, es que puede ser Que o bien la campana Se os haya quitado O bien se os haya desuscrito O bien la haya... O sea, o bien estén Que os envíen solo algunas cosas Es que no lo entiendo Realmente A mí cada día me pregunta A gente por Twitter Que si les he bloqueado Porque no están suscritos Al canal Yo es que no lo logro entender De verdad que no lo logro entender Cómo YouTube Es una plataforma tan grande Como es Adquirida por Google Y demás Que son Porque el tamaño No lo es todo Le sobra el dinero Le sobra el puñetero dinero Y no consiguen hacer Que funcione bien Y molesta Molesta A mí me molesta Sinceramente ¿Por qué no puede ir bien? Por ejemplo Últimamente los vídeos Lo están contando las visitas En plan super mal O sea Hoy sin venir a cuento A todos los youtubers Nos ha dado Todas las visitas Que deberían tener realmente Nuestros vídeos ¿Vale? Nos ha dado ese boost De visitas Que deberíamos de tener Pero nos lo ha quitado luego O sea Es que no sé Es raro Es como si las visitas Contase mal No sé Es una basura Sí A mí me preguntan ¿Por qué subes tan pocos vídeos? Bueno Aparte de que no tengo mucho tiempo Porque estoy siempre viajando Y demás Pero no sé Es que el tiempo que tenga Si voy a grabar vídeos Para que no los vea nadie Porque YouTube no les avisa ¿Sabes? Ya no vale la pena Es que se acaban quitando las ganas Tío De subir vídeos Porque no consiguen hacer Que funcione bien Tío Y es como No me parece divertido Hacer vídeos Para que no los vea nadie No porque no les gusten Los vídeos Sino porque A lo mejor lo ven Y no les gusta Pero no pueden llegar Ni a verlo ¿Sabes por qué No les avisa YouTube? Sí Es que YouTube Es una plataforma Magnífica Si funciona Se bien Es que si funciona Se bien Chicos y chicas Madre mía Romperíamos YouTube Todos los youtubers Y es que por más Que nos quejemos Por mucho que nos quejemos A quien queramos Todo lo que queramos No lo van a arreglar No lo van a arreglar Es lo peor de todo No lo van a arreglar Porque para ellos Somos nada No somos nada de nada Somos nasty de plástico Somos caca Y eso Coño Es ofensivo Tío Me molesta Me molesta Elías Me molesta Tío A mí también Me molesta Me molesta Y no sé por qué ocurre Tío Explícame Explícame No me parece bien ¿Sigues vivo? Yo sigo vivo Sí Han dicho que soy yo el asesino Un tío de la skin negra Yo para mí que lo soy Eres tú No Es un tío de la skin negra Dime la verdad Es el tío de la skin negra Hostia pues no lo es No, no lo es What the fuck ¿Quién es? ¿Quién es el asesino entonces tío? ¿Elías? No sé Yo no Yo no ¿Sigues vivo? Sí No entiendo Vale pues entonces a lo mejor es O el El gato Hay un gato ¿no? El gato o el tío raro ¿Un gato? Sí O el tío raro No he visto yo al gato Pues a lo mejor está escondido Yo he visto a uno que es así Azul raro ¿Azul raro? Creo ¿Es como negrito? Creo que sí Pero ese tío murió hace un rato Ah Lo he visto por ahí arriba antes Mira aquí está el tío rojo Me cago en su puta madre ¿Eras tú? ¡Era yo! Pero joder ¿Por qué siempre? Porque a mí me da Mala persona que eres Es que yo veo Yo veo a todo el puto mundo A todo el puto mundo Que la bala le rebota Oye que hemos dicho mierda como mucho No puto Perdón, perdón, perdón Es que a todo el mundo le rebotan las balas Menos a mí Espera, espera Dude Why did you say That I was the murder You fucked up The game Lol Ahora me dirá Lol, sorry Madre mía Pues eso Que YouTube está en la más absoluta de la hora Y Estamos cansados, tío Estamos cansados Todos, todas No sé Que lo arreglen, por favor Que lo arreglen Y si no Lo peor de todo es que hay un montón de YouTubers Que están dejando YouTube Es que es lo peor Es que hay muchos YouTubers Porque el propio YouTube Está echando a sus YouTubers ¿Sabes? No es que se estén yendo por Por otras cosas Si no No sé Me da pena Es que, por ejemplo No es ningún misterio Que YouTube es para muchos el trabajo De nuestro trabajo, ¿vale? Por ejemplo Mío también es mi trabajo y demás Y para muchos otros también lo es Y es que últimamente Es que A muchos se les va a acabar O sea, no van a poder Porque entre que ha bajado la monetización No, ya se les han acabado a muchos Y todo Y entre que va mal Es que no se puede No podemos No podemos Eh, hay uno con el logo de YouTube ¿No será este el señor de YouTube? Mira, ven Si lo es, le tiro al canal Mira, está aquí En el En los puestos ¿En los puestos? En los puestos estos De donde la caña Y todo esto ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí ¿Dónde está? ¿Está escondido? Aquí No, no, no está escondido Está en los pasillos Mira, mira, mira Mira por delante Mira por delante Es el señor Pero me cago en la puta Que lo parió Eh, hemos dicho que mierda Es que no puedo evitarlo Fuck this game Pero Tío Es que 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 Me toca Me toca Me toca el retrasadito mental Que está campeando Tío De verdad Dejadme ganar una partida Como madre Nacho Nacho Mato al director de YouTube Eh, a que lo llamo así Mato Y me lo tumban el vídeo Venga ¿Te imaginas? Qué mala persona Yo con toda la buena intención Ya decía yo Ya decía yo Que has confiado demasiado Y has venido en plan A la primera ¿Qué te parece, amigo? Y encima no le has llegado Ni a ver el logo Que lo tenía por delante Ya Pero bueno, ahora le veré ¿Has visto? Te he dicho Sat the fuck up a un VIP Me van a quitar el rango YouTuber ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Que postean en el foro YouTuber mis Hostia, a lo mejor me lo dan a mí ¿Sabes? El tuyo Dios, ojalá, tío Te lo traspaso Elías, Elías Gírate, gírate No, no me giro ¿Qué? Gírate, gírate ¿Qué te pasa? ¿Qué haces? ¿Por qué me ignoras, tío? Ven, vamos a escondernos aquí No, no, no Contigo no Ven No Si te habría matado ya Venga, vale Voy, ¿dónde? Aquí ¿Dónde, dónde? Aquí ¿Por qué? Ah, no Ya se ha escondido uno Maldita sea Da igual Donde cabe uno Caben dos ¿Y tres? ¿Tres? ¿Caben tres? ¿Caben tres? ¿Caben tres? Unga, unga Ahora cuando venga aquí ¿Qué harías que se te ve Toda la almendra, tío? ¿Ah, sí? Te ve la cara Ahí no Parecemos retrasados, tío Para que venga el asesino Y nos... ¿Pero qué haces, tío? Yo me voy Vámonos, vámonos, Nacho Sí, sí Aquí no la estamos jugando mucho, tío Aquí no vamos a ganar La vida a la partida ¿Será esta chica gamer? Ah, no Lo dudo ¿What? ¿Qué ha pasado? No lo sé Han muerto como tres seguidos, ¿no? Sí, no sé Me estoy rayando ¡Es este tío! Pero ¿Quién? ¡Este tío! ¡Este tío! ¡Este tío! ¡Este tío! ¿Cómo lo ha vestido? ¡Este tío! ¡Rojo, rojo! Es comunista Estoy diciéndolo por decir completamente No sé qué coño es, tío Elías ¿Qué? ¿Sabes que el comunismo se llama así Porque es una comunidad? Sí No, 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 no Qué tonto soy, tío Mis vídeos Es una comunidad de gaming ¡Es este tío! Cuida, cuida, cuida Que ese no lo hemos visto en ningún momento Es este seguro Segurísimo ¡Míralo, míralo! ¡Lo sabía! ¡Corre, Dios! ¡Corre! ¡Es el! ¡Es el! ¡Es el! ¡Es el! ¡Es el! ¡Vale! Es el tío raro multicolor ¿Cómo que es raro multicolor, no? Yo el que he visto no era multicolor Que sí, que es multicolor Lo que... ¿Pero por qué ese chiva? Pues nada Oye, Elías ¿Qué te parece que lo íbamos dejando ya por aquí? Me parece bien Pues nada, chicos y chicas Esperamos todo mucho, mucho, muchísimo Este vídeo Que les podéis gustar y para más Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós, un fuerte abrazo a todos y a todas Y se os quiere un montón Chao y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Con el corazón! ¡Hasta la próxima! Algún día podré ser el asesino Sin que me maten a la primera Venga, hasta luego